Música Bueno mis dos, comenzamos con este maquillaje Este maquillaje va a ser super sencillo Voy a estar utilizando la paleta de Blue Color Saben que pueden utilizar el código CADOL1 Igual las brochas también le estoy aplicando Estoy usando una sombra super suave Porque el maquillaje que quiero hacer el día de hoy Es muy sencillo Quiero que los ojos sean lo más sencillo posible Este, para poder combinar Con cualquier labial Así que vamos a poner como un color cafecito En el párpado móvil y lo vamos a difuminar Con la primera sombra Estos maquillajes son esenciales más para las mamis Por ejemplo a veces no tenemos mucho tiempo De hacernos un maquillaje más elaborado Y a veces pues queremos hacer lo más sencillo posible Pero vernos bonitas y presentables Porque a veces las malas noches Y las cosas que tenemos que hacer en casa Bueno pues nos tienen un poquito muy agotadas A veces no tenemos mucho tiempo la verdad Entonces para eso les dedico este maquillaje para ustedes Luego de eso vamos a aplicar la misma sombra Que hemos aplicado en el párpado móvil Y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores Esto nos va a ayudar a que los ojos se vean más abiertos Y que no se nos vean tan apagadas Ahora vamos a utilizar este color más claro Esto lo vamos a aplicar en el lagrimal Esto nos va a ayudar a darle más luz Y que nuestra mirada se vea como que más abierta Y más despierta Para no vernos así como que tan cansadas Ahora vamos a aplicar máscara Antes de aplicar lo que es las pestañas positivas Vamos a estar aplicando estas de Maybelline Que la verdad me encanta esta mano Bueno yo decidí ponerle un toque especial Ponerle un poquito de brillo Pero este es un brillo como un dorado oscuro Así que lo apliqué en el cut crease Esta parte la puedes omitir si es que no te gusta Estas pestañas son de Judith Y se llama Lucy Son unas pestañas súper naturales La verdad que me encantan estas pestañas Más cuando quieres utilizar algo Algo que no sobresalga Algo que como que más delicado Y más discreto Y luego nos vamos con el labial Voy a estar utilizando este labial Que se llama Boy Collector Esto de acá creo es de Huda Beauty Si no me equivoco Quise aplicar con un labial oscuro Para que ustedes puedan ver Cómo se ve este look Este look con este labial La verdad lo veo súper elegante Y atrevido Puedes utilizarlo así como para noche Cambiando el labial Lo puedes cambiar para diferente ocasión Ahora vamos a darle más glamour Utilizando estos iluminadores de Jackie Este iluminador me encanta Porque realza muchísimo Las facciones Me encanta Cómo se ve Aplicamos también en lo que es En la nariz Y en las partes que más le gustan Y bueno Así es como luce Con los labios oscuros Con los labios más fuertes Así por ejemplo Un rojo Y lo acompañé con un look Así como para el frío La verdad que sí Me agrada Luego utilicé un labial Este es de YC Collection Que es mucho más clarito Puedes utilizar algo así O uno más pálido todavía Como a ti te gusta Y te sientas más cómodo Este look por ejemplo Lo puedes utilizar en el día O en la tarde No sé como tú quieras O hasta incluso en la noche Si es que eres de las chicas Que no les gustan Los labiales súper oscuros Y bueno mis dolls Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau